¿Cómo están? Gracias. 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 Hoy en la mañana que vimos tu película, hay esta reincidencia por tus personajes femeninos, los protagonistas de tus historias, todas son, en su mayoría, mujeres, y siempre está esta realidad, y particularmente de esta que vimos hoy, que se presentó en la gana. Hay como esta estructura de contar varias historias que al final cuentan un cruz, de una colección. Esto es a propósito, el que está detrás de ello, de la película, entiendo que la produce Guillermo, la produce Alejandro González, y en el momento con este proyecto de hacer películas para directores interamericanos con capitales pasajeros. Sí, bueno, para aclararlo de la producción, originalmente sí la iba a hacer con Alejandro, Guillermo y Alfonso como productores, ellos tenían su deal de producción con Universal. Finalmente, como había amenaza de huelga de actores, para Universal era muy difícil empezar una película con esa amenaza de huelga. Yo ya tenía mis actores. Entonces, tuve que separarme un poco y hacerla fuera de eso. O sea, Alejandro, que fue quien originalmente nos conectó con Naomi Watts, y quien originalmente impulsó mucho el proyecto, se quedó como productor ejecutivo. Digo, Alfonso y Guillermo el Toro son muy amigos y nos han apoyado mucho siempre, y me dieron muy buenas notas del guión. Pero finalmente no pude hacer la película dentro del contexto de la empresa que ellos habían formado, solo por el riesgo de la huelga. Con respecto a lo de las mujeres, o sea, me interesa el mundo de las mujeres, me gusta. El mundo que más me interesa es el de las relaciones interpersonales, el de las relaciones familiares, entre padres e hijos, entre marido y mujer, entre esposos. Y por alguna razón me estimula más la imaginación imaginarme las historias desde el punto de vista femenino. Yo creo que en parte es porque mis películas son muy íntimas, o sea, nunca es viajar al otro lado del mundo a conseguir un puente o a cazar a un león, o casi digo cazar a un león. Peor que un león. Bueno, entonces de alguna manera escribir sobre mujeres es exótico, o sea, es una manera mía de viajar a algún lugar. Había otra parte, a las historias. Bueno, he hecho películas con varias historias, esta sí finalmente pensé en ella como una sola historia, o sea, la cuento en tres fases, pero creo que todas coinciden en una escena final donde se resuelven ciertas cosas. Entonces, yo creo que ya es una evolución, ya no me interesan menos ya las historias tan fragmentadas. Yo creo que esta es, por lo pronto, la única. En ese momento, para mí, existe inmediatamente una conexión, ¿no? Existe una conexión bien directa con el director. Yo siento que, independientemente de que yo conozco a Rodrigo, ¿no?, o de que hemos trabajado juntos, yo creo que si un director me manda una nota así, no tengo que ir a hacer casting para ellos, siento que en ese momento ya tenemos una conexión, ¿no? Por lo tanto, además, Rodrigo es una persona, es un director que cuando tú estás trabajando, pues te da descripción y tiene su idea y todo, pero al motivo, es una comodidad. Cuando trabajas con él, porque, pues llegamos a hacer y es, ok, a ver, haz, ¿no?, lo que tú piensas, lo que ustedes tienen pensado, ¿no? Entonces, los actores hacemos nuestra escenita y después ahí lo acomodan a su gusto, ¿no? Sí, si es necesario. Sí, es necesario, sí. Pero esa libertad y ese acercamiento que se hace desde que me da el guión, yo creo que la mayoría de las actrices que han trabajado con Rodrigo sienten esa cercanía con él, ¿no? Todas las mujeres que trabajamos con Rodrigo de alguna manera u otra terminamos enamoradas de este personaje. Hijo, ojalá mi esposa lo vea. No es cierto, mi vida. No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Qué es el proyecto que se hace desde que la animación ha sido? Bueno, tuvimos un primer intento que no se desarrolló de una, bueno, todavía no se ha hecho. Es una serie cuya idea original vino de Alejandro González Iñárritu de hacer una serie de diez películas para televisión de una hora cada una, siguiendo las aventuras y desventuras de un billete de 100 dólares. escribí, escribió uno Fernando M., que uno yo, Carlos Cuarón también está. Bueno, había varios, no por algunas razones, los financiamientos no...